Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Vamos a jugar a este juego. No os voy a decir el título porque se va a raír de mí. The What's the Mind of Edith Finch. Bueno, ya lo he dicho. ¿De qué va esto? Bueno, me lo han recomendado mucho por la historia que tiene. Entonces, es muy libre de spoilers y de todo. O sea, yo voy a jugar y a descubrir qué hay en este juego. Porque era bastante famosito. Entonces, estamos en un barco. Puedo moverme. El título se está yendo a lo lejos. Bueno, puedo moverme para los lados. No puedo moverme para adelante ni para atrás, ¿eh? Estoy sentado aquí con la comida china. Uy. Lirios suelen ser... Ah, mira, ya empieza. Suelen ser... Se ponen los muertos, pero bueno. ¿Qué me voy a hacer aquí? Tengo una herida en la mano. Vale, vamos a abrir. Muchas de estas cosas no van a... ¿Eh? Empezaré por el principio. Por mi casa. Viví aquí hasta los... Pues eso. Empezaré por el principio, por mi casa. No me deja seguir leyendo lo que había. Ya la iremos viendo. Alguien había puesto cerca de alambre, pero creo que yo no era la primera persona a saltarla. Habíamos saltado aquí. Madre mía. Nos lo hemos colado. Mi hermano Milton desapareció cuando yo tenía cuatro años. Como si lo hubiera tragado la casa. Se suele decir la tierra, pero bueno. Milton Finch. Vale, entonces... ¿Estamos buscando la hermana o qué? A ver, aquí hay algún inventario o algo. Escape... Uy. Un árbol geológico o algo. Vale, esto es un zoom. Pero no es un sprint. Bueno. Uy, qué bonito se ve, ¿no? Cómo se nota, ¿eh? Subida de niveles, mira las hojitas. Vivía aquí hasta los 11 años, pero no me dejaban entrar a la mitad de los cuartos. La casa es un poco rara, ¿no? La que se ve ahí al fondo. Sí que es rara, sí. Pues mira. Este es el buzón. Mira, el buzón también es... Es raro. Orcas Island Gazette. Dentro del buzón había facturas de... Hacía 7 años donde ponía urgente abrir inmediatamente. Pues llevan 7 años aquí, ¿eh? No las puedo coger. No. Ay, mira. Llevo un collar. Llevo una pluma y un anillo o lo que... ¿No? ¿Otro? ¿Puede ser? Yo ya he regresado desde el funeral de mi hermano Lewis. Pues regresamos. Ojo, aquí bien se ve el juego este, ¿no? Maravilla. En el testamento mi madre me dejó una llave. Pero no me dijo para qué servía. Él acaba de enseñar la llave. Entonces tiene que haber un inventario, ¿no? Tal vez pensó que yo lo sabía. O pensó que el misterio me haría volver. Es finches. Que puedo ir por aquí abajo. ¿Y por dónde tengo que ir? Abajo o por arriba. No lo sé. Vamos a investigar aquí abajo, a ver. A lo mejor nos dice algo, ¿eh? O a lo mejor es el camino bueno. O a lo mejor morimos. Hoy las ranitas. Hoy las ranitas. Lo cierto es que... Incluso después de heredar la casa... Jamás pensé que volvería. Ah, pues puede ser que sea el camino bueno este. Pero ahora tenía preguntas sobre mi familia. Cuya respuesta solo podía encontrar en la casa. Ah, pues estamos yendo a la casa, ¿eh? Vamos a pasar este puentecito. En los bosques que rodean la casa siempre ha reinado un silencio. O sea que... Como si estuviera a punto de decir algo, pero nunca lo hicieron. Es un juego un poco de misterio, ¿no? Ya, estamos llegando a un sitio, una casa. ¿Será la casa que tengo que ir? Eh, tiene una canasta. A lo mejor el camino se junta, ¿eh? Podría haber ido por aquí o podría haber ido por arriba. Porque veo que los palos de la luz... Los palos de la luz también vienen por aquí. Vale. El camino... Me llega aquí también. La casa está abajo, justo como la recordaba. Tal como la había soñado. Es una casa súper rara. Esa era un árbol de dentro. Esto sí que es la casa del árbol, ¿eh? Uh. A ver, a ver, esto del lago. Es como un barco. Una vez le pregunté a Edie por el dragón del estanque. Me dijo que había matado a su marido. Ostras. Yo tenía seis años. Incluso entonces me pareció una broma muy extraña. O sea, hay que investigar cosas, ¿eh? No vaya explicando... Historia. Había muchos carteles de... De su busca... De su busca... Del hermano... O saltar. No. Tengo salto. A ver, vamos a rodear la casa. O vamos a ir por el parking. Y luego de ir por la entrada principal. Ahora, a los 17 años, sabía exactamente... Qué palabra utilizar. Tenía miedo de la casa. O sea, tenemos 17 años. Vale, vale. Aquí es algo interesante. Quizá está en la entrada normal. Eh, aquí... A ver, se ha quedado un botón. Es un agujero. Para chafardear. ¿Qué tenemos? Parecía como si la casa siempre hubiera estado allí. Hasta los clubes eran más viejos que mi madre. Hay una estatua allá al final. Eh. Salta de ahí. Vamos a ver la entrada principal. Antes de me intentar meterlos en esa puerta. Tantaría poder correr, eh. ¿Cómo es? Oí algo que... Que se movió en el garaje. Deja, deja. Espérate. Ya iré, ya iré. Espérate, déjame chafardear. No hay ni unos botones. ¿Tú tiras de botones? Bueno, pues nada. Autocartel. Ahí hay eso. Que se irá para entrar. Un poco de abono. Y aquí será la llave. Que me han dado será para aquí. Esperaba que la llave abriera la puerta principal. Pero no fue así. Yo también me lo esperaba, eh. Si no fuera esto. Empujaremos la puerta. Uh, espérate. Sí. Me asomé. Era como si la casa me hubiera estado esperando. ¿Qué vemos? Una silla de menos válido. O la gente mayor. Para subir por las escaleras. Un montón de libros. Y poco más. Va, suéltalo. Pues ahora sí que tenemos que ir hacia el parking. Cable de la luz está cortado. ¿Qué hay ahí arriba? Panel solar. No lo veo. No sé si es un panel solar. Bueno, podemos ir al parking. Al garaje. Como si fuera un perrete. Ay, 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 ay. Cuando tenía 11 años era mucho más fácil colarme por la puertilla del perro. Es que la otra es metida por aquí. Vale, esto es la luz. Aquí vemos ahora un coche. Bicicleta. Una canoa. Vamos a darle interruptor. La corriente había sido desconectada desde el día en que nos marchamos. Mucha suerte tenía que tener. Cubre la luz. Coche. Aquí no habrá nada, ¿no? Congelador está vacío. Un montón de herramientas. Bastante bien colocadas. Están fabricando algo. Esticleta. Muchas cajas. Inspirador. Una bola de tenis colgada de un cable. Y caída de pescar. O de interruptor. No hace nada. Pues escaleras hacia arriba. Esta sí que está abierta. Por primera vez en años. 2010. Cuando dejamos de venir a esta casa, me imagino. Oh, mira, todos los... O sea, Edi, Dawn, Lewis, Milton y Edith. Milton es el que ha dicho que ha muerto. Me parece. Me sentí como en casa. Pues... Es la casa un poco desordenada. Todo hay que decirlo. Pero no. En lugar de una familia solo había recuerdos. De una... Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Ah, en memoria de... De Lewis Finch. Murió en el 2010. Vale, entonces no era lo que decía yo. Es el otro. Es el otro hermano. Como el hecho de que solo hubiera un restaurante que llevaba comida a domicilio hasta nuestra... Bueno, yo me he dejado leerlo. Puedo ponerle esto en los... Son todo gráficos... Son todo gráficos... ¿Qué te puede hacer? No, cuánto de cámara... No, miraba si había alguna manera que los textos fueran un poquito más lentos. Pero bueno. O como todos acabamos hartos de comer salmón después de que Lewis empezara a trabajar en la fábrica de enlatados. Excepto... Es que va... A ver, no, que esté leyendo lento. Es que me está quitando el texto muy rápido. Mira, tarta de manzana. He tenido la receta. O sea, ¿quién iba a usar? Pausa el vídeo. Madre mía, que de latas, eh. Vale, esta es la... No había nada en la casa fuera de normal. Simplemente había demasiada casa. Como una sonrisa con demasiados dientes. Vale, que de fotos en la escalera. Madre mía, qué mal rollo da. Bueno, nosotros fuimos chafardeados por aquí, en esta ranura. Esa noche, en medio de todo el alboroto, muchas cosas se quedaron atrás. Vale, vale, vale. Mi madre nunca fue optimista, pero jamás dejó de creer que mi hermano Milton estaba vivo. ¿Entonces hay dos hermanos muertos? Uy, esta puerta, qué rara es. Está como cerrada, además, eh. Y estaban fabricando otra cerradura en el parque como esta. Aquí el que ha desaparecido es... Milton. Pero... No dicen que está muerto, solo que ha desaparecido. Y en la cocina... Vamos a ver... En la cocina es... Lewis. Lewis. Vale, 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 vale. Pues hay dos. Uno muerto y uno desaparecido. Yo entiendo eso, eh. Caja de Bárbara. Damos vueltas... Oh, bueno, caja musical. El bisabuelo es Ben. Fabricó una caja de música para Bárbara. Además del resto de la casa. Bueno, el bisabuelo, eh. No se lo borraba, eh. Nada, que el fondo es como un gorila, ¿no? Así grande. Vale, es que podemos usar una llave, pero es que quiero seguir chafardeando antes de usar llaves. ¿Dónde está la play? ¿Dónde está la play para jugar? No hay play. Esta casa no hay play. Hasta la chimenea tenía una historia. Eddy me dijo que los ladrillos procedían de la casa original después de que se hundiera. Está reciclado. Oh, qué bonito. Como os ha ido la letra para ahí, eh. Qué montón de fóticos. Qué montón de fóticos. La mesa todavía estaba destrozada desde la noche en la que nos marchamos. Mira, alguien llevaba sillas, ruedas y bombona de oxígeno. Mi madre es la única de nosotros capaz de concebir que la bisabuela Eddy pudiera vivir con... Es que ahora me he liado yo. Era como si hubiera estallado una bomba matando a todos, pero salvando los muebles. Entonces, el parking. Eddy. Me imagino que si estuvieran en una noticia y dejaran todo tal como estaba, ¿sabes? Vale, pues ahora sí que voy a abrir la puerta, porque ahora sí que hemos dado la vuelta. A ver, puedo intentar ir arriba también. Es verdad. ¿Puedo subir a la silla? No. Después de la desaparición de Milton, mi madre selló todas las habitaciones. Entonces Eddy se vengó e hizo unos agujeros en las paredes para espiar. Ah, ya sellaron las habitaciones. Uy, uy, uy. No sé entrar ahí, eh. Vale, 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 lo puedo mirar entonces por ahí. Siempre me pareció que Molly era una chica que me hubiera gustado tener como amiga. Si no hubiera... Joder, si no hubiera muerto en 1947. Y si no hubiera sido el amor de toda la familia o qué pasa aquí. El enchufe que viene de arriba. Bárbara. También está muerta. Bárbara fue una estrella infantil durante dos años, hasta que América se cansó. Bueno, pues tenemos que mirar todas las puertas, eh. Esta es Bárbara. Ah, vale. La caja de... Cuando la gente preguntó por mi familia, lo primero que despierta su interés es Bárbara. La caja de música es Bárbara y el gorila que es el Bigfoot. Mi... My friend Bigfoot, además. Otro. Ostras, pues ese tenía un año solo, eh. De pequeña pensaba que todas las casas tenían mirillas y cuartos sellados en los que no se podía entrar. Calvin. Mi abuelo Sam se pasó siete años compartiendo dormitorio con Calvin, su hermano muerto. Joder. Qué chungo, ¿no? La historieta de esta familia. Abajo de la mirilla que tengo que mirar. Ahora vuelve a subir. Otro ritmo, ¿eh? Bajando escaleras. Ya, prisa. Aquí no hay... Letrero. Eddie me dijo una vez que todos los fins que habían existido están enterrados en algún lugar de la biblioteca. Madre mía. Vale, bueno, vamos a probar aquí la llave. Mi madre siempre me dijo que no me acerqué a la sótano, así que no me sorprende que la llave no encajara. Nada, pues hacia arriba. Está la... Es que era un sitio donde estaban los peces. Ese rucho ya en la pared. También decorado, ¿eh? Mira, se ven más desde aquí. Qué guay. Vale, aquí. Es la única puerta que está abierta, o sea que... Tendría que entrar, pero es un mal rollo. Me pasé mucho tiempo jugando en la habitación del tío abuelo Walter. Creo que a veces mi madre se arrepintió de no haberla sellado. ¿Qué vemos aquí? Esta alfombra... Es que el... No, vea, ¿no? Qué pasada, ¿no? El mural que tiene hecho aquí. Las ruedas en el suelo. Vamos, está guapa, ¿eh? Es curioso la habitación. Lewis me dijo que había pasadizos secretos, pero yo nunca le creí. Entonces aquí puedo hacer... Mira, 20.000 logos de viajes submarinos. El libro. Ah, toma. Es de ahí. Perdón un momento, ¿eh? Ahora ya estoy aquí. Abrimos... Al parecer mi madre era muy buena guardando secretos. Y ahora cómo hago esto. Así. Es que va todo como movimiento de ratón, ¿eh? Ahora había llegado el momento de descubrir aquello a lo que mi madre temía. Tengo que hacer movimientos de ratón pues para girar llaves, para abrir cosas. ¿Vale? Solo va a teclear. Estos van delante, atrás, izquierda, derecha. El zoom y el ratón. No hay más botones, de momento. Se agacha solo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué secreto hay aquí? Parte de esa mirilla. Aquí es como si hubiera vivido con una niña, ¿no? Que la tuvieran encerrada. Dibujo a una casita, tía su taza. Al leer esto, tal vez, parezca que no tenía un plan. Al ver los dibujos de la pared, era evidente que mi hermano Milton había estado allí antes que yo. O sea, su hermano estuvo aquí. Yo me he dicho que tenía 16 años. Pero no tenía ni idea de qué había detrás de la puerta. La habitación de niña, parece. Al igual que no tenía ni idea de dónde conducía todo esto. Y como habéis visto, se acaba de guardar la partida. Madre mía. Qué casita. ¿Qué tenemos aquí? No sé cada cuánto es el guardado, ¿eh? No tengo una opción de guardar, ¿no? No. No tengo una opción de guardar. Pues se ha guardado por aquí. Pues vamos a dejar aquí el vídeo. En este trozo. Ya hemos hecho un poquito de recorrido. A ver qué nos depara. En el siguiente capítulo. Esta casa. Qué misterios hay. Porque en esto que toda la familia esté muerta. Vale día. Creo que no es un juego muy largo. Y aquí veis. Aquí está Molly. Aquí está Molly. Creo que no es un juego muy largo. Muy largo por lo que he visto. Galletón le da al micro. Así que nos vemos en el siguiente. Espero que os guste. Y espero que a mí también me guste. De momento. Es misterio. Por lo menos. Hay. Y mucho. Nos vemos en otro vídeo. Adiós a todos. Adiós.